que tal amigos saludos para todos acá el día de hoy vamos de camino amigos para la pesca ahorita es un poco tarde ya estamos a medio día ya vamos para ley piru para un lago este fui a pescar hace unos tres meses a ese lago y saque algunas carpas y el día de hoy amigos vamos para allá de nuevo con el amigo rene aquí va el amigo rene saludo mi rene saludo ahí para todos los escritores ese es todo rene listo el vaquero el baquero el baquero el salvador el baquero el salvador eso aquí vamos con el rene amigos este a una aventura más una aventura de pesca más el día de hoy vamos por las carpas vamos por por los bases o por las lobinas que le llaman y también por el plugin estaré grabando más adelantito ahorita que que lleguemos al al lago amigos si es para acá así que acompáñenos amigos en esta en esta aventura de pesca y pues ahí saludos a todos los que están viendo los videos gracias amigos se les agradece mucho así que pues ya saben ahí estamos siempre tratando de traer videos a nuevos para ustedes para que puedan ver la pesca que estamos teniendo siempre aquí a la izquierda así que amigos les vamos a grabar aquí delantito acompáñenos amigos y nos vemos ahorita ya en el en el lago ay dios amigos aquí vamos para allá amigos aquí vamos a comprar este carnada en esta tiendita que está por ahí carnada y unas cosas que vamos a llevar ya para subir este la las montañas ahorita está detrás de esos cerros hasta allá así que ahorita vamos a seguir avanzando amigos mientras vamos a ir acá a la tienda a comprar ahorita mira ya Bien amigos, aquí hemos llegado al lugar de pesca ya Acá estamos ya acomodados, ahí está el amigo Rene Ahí tiró sus dos cañas, acá está esta caña que tiré ahorita A esa le puse lombriz Y ahorita voy a preparar una para lo que es la carpa Por ahí estoy viendo un flotador que tiene un pescadito No sé si se alcanza a ver por esa parte Como que alguien pescó y se atoró ahí con el arbusto adentro Y ahí está muertita Aquí estamos amigos, a ver qué tal el día de hoy Vamos a estar aventándole a las carpas ahorita y a las bluegill A ver si sacamos algo Suerte mi Rene A ver si sale algo hoy Exactamente Así que amigos ahorita vamos a empezar Y pues ahí lo que salga ahorita les vamos a estar grabando amigos Ahí viene una amigos Sáquela y engancha la primero Ahí está la primera amigos En esta caña le puso Rene masa Vamos a ver si logramos sacar ¿Se trabó? Apreta el carete un poco ¿Se trabó no? Ah Ok, denle línea para que se suelte solo Ahorita si lo vamos a estrabar amigos Ahí está la primera El Rene amigo, la bluegill que sacó ahorita Está medianita Pero pues esas están bien ricas ya Para el aceite ahí, para el sarténcito Para el taquito ¿Es todo mi Rene? Ahí va Ahí está la primera Ajá, ahorita vamos a seguir acá Tenemos como una hora pescando Y ahorita se fue una carpa con el Rene también Y pues a ver que Aquí estamos esperando amigos A ver que más sacamos ahorita Pienso que hay un poco de aire Y como es un poco tarde Todavía este Tengo que esperar un poco para tarde Para que se ponga un poco bueno La pesca, el pique Ya al ratito Ojalá que se ponga más Más mejor Y para Para ver si sacamos algo más amigos Aquí andamos Aquí andamos en el Eipiru Y el lago está Está bien calidad La verdad amigos Está chulada La única cosa Que hay mucha Hay mucho arbusto Por toda Por toda la orilla Y este Rene ya ha perdido Dos cebadores ya Incluso la que La que se le quedó Se enredó ahí En los arbustos Por esta parte Y ahí se Se quedó por eso Entonces Se tuvo que romper la línea Lastimosamente Así que Bueno A ver si se prende alguna Alguna carpa Y si no Le seguimos aventando aquí A ver que se prende amigos Sáquela Rene Ahí trae el Rene Una carpa Nomás que se le enredó Aquí en la ¿Qué línea está usando? ¿Qué línea está usando? Línea 4 ¿Va? Línea 4 Se le enredó todo Al Rene ahí Agárrala abajo Agárrala abajo Uy Es todo Rene La carpita Miren Se metió al agua Al hombre Ya se mojó Ya Que ahí cerquita Se quedó A ver Esta calidad Bien Chula Está pequeña Ey La de acá casi no mucho Que es Fíjense Pero casi nada Con lombriz Con lombriz No tiene pisa ahí Sí Ahí tengo Esta Esta la vamos El Rene le metió a esta bala ahí Pero el hombre Se quedó cerquita ¿Va? Está bonito Ahí la vamos a dejar que se vaya amigos Que siga viviendo la carpita Ahí se fue Ahí se queda en la orilla Ahí se va a ir ahorita Así que vamos a continuar amigos ahorita A ver que más sacamos ahorita amigos Ahí también amigos Ahorita saqué esta Esta pequeña Blue Girish Y Rene también sacó otra Ahorita amigos Miren La segunda del Rene Aquí está la primera Que está aquí amigos Ah esas están Están bonitas La verdad que Estas fritas son bien ricas Hace unos días Estuvimos viendo con Rene Al Castelley Ahí sacamos este Varias Pero ahí están saliendo grandes Y hoy quisimos venir acá A buscarlas Pero Ahí empezaron a salir amigos Pero si están pequeñonas Pero igual Esas están ricas Fritas La verdad Este De por si Esas casi no mucho crecen Este Quedan un poco Pequeñonas Pero La verdad que fritas Están buenas Ahorita las vamos a echar A la ensartita Para llevarlas Ahí tiene Rene Ese La primera Y ahorita vamos a echar Las demás acá amigos Ahí está la otra De Rene Amigos Miren La número 3 De Rene Es todo Rene Aquí andamos amigos Ya las encontramos A las A las mojarritas Ya Esa está más Más grandecita ¿Verdad que sí? Ya se zapan Eso es todo Mi Rene Ahí está Rene Ya las encontramos Ya Sí Encontramos el montoncito Ya Ahí está Rene Chulada Chulada Para la fritanga Sí Para la fritanga Es todo Rene Con frijolitos Ahí vamos a Aquí andamos amigos Al Rene Ya lleva Ya varias Ya ahí Ahí está otra amigos Otra mojarrita Ahí van saliendo amigos Ahí viene otra Otra que trae El Rene Amigos El vaquero Salvatrucha Ahí trae Una Es carpa Es blugil Es carpa O ahí trae El Rene Una Una carpa Amigos Es todo Rene Ahí está La otra La otra Carpita Es todo Rene Se quiere ir Está enojada Amigos Está peleando Bonito Es todo Rene La está sacando Despacio amigos Porque está usando Una línea Número 4 Y pues Ustedes saben Que está delgadita Y Ahí ya van saliendo Varios amigos Varios 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 Carpas Ahí está Ahí está Ahí está Por encima Encima Pongan el pie En la madera Eso Eso vaquero Estaba vaquero El vaquero Mero Mero Es bagre Es bagre No Yo lo digo Como que fuera bagre Es todo Rene Abrígalo Y agárralo Con la mano Que se va a zafar Y el vaquero Está bien Es todo Chulada Mi Rene Calidad Otra Es todo Rene Y trae el Rene La otra Ahorita saqué Esta Miren amigos La estaba Metiendo a lanzarte Y Rene Ya sacó La número ¿Qué? La número 5 Y yo 2 Sigo men Hijo de su Está bien men Está bien Ahí está men Esas están calidad No hombre Esas En el sartén Van a tronar Rene Ahí está Cuidado 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 Se quiere ir Ahí quien me estoy A lanzarte Entonces Está bien Rene Ahí van saliendo Ya Ahí están Ahí están Miren Ahí están Vamos a Como decirlas La logramos Sacar esta Ahorita El picotín Miren La carpa Ahí anda la carpa Se la va a tragar La carpa La carpa Así Sáquela 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 Ahí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí trae Sáquela Se le va a enredar La llena Ahí está Ahí está Ahí está Rene Agarre La men Ahí está La otra Carpita Miren Del Rene La segunda Lienes de Strávera La vamos a jadir Ahorita Para que Para que diga Sí Ahí está Rene A ver Suéltala No Pues está Bonita Yo no es que Se vaya Ahí se fue Ya Vamos a seguir A ver qué A ver qué tal ¿Qué más? Ahí está Otro Miren Una Lobina Y se le fue Ahorita El Rene Una Pero Se pedió Esa Otra Y una vez La vamos a soltar Ahorita Ahí está Ahí van saliendo Amigos Es todo Rene Ahí está Otra Amigos Otra Blue Ahí van saliendo Van saliendo Amigos Aquí nos estamos Divirtiendo Sacando las mojarritas Con el amigo Rene Ahí van varias Ya amigos Ahí están Ahí van saliendo Las mojarritas Miren amigos Pequeñonas Pero ustedes saben Que Lo importante Que uno saque algo Y uno se Se divierta Y esa se la tragó Todita Ahí trae otra El Rene Amigos Otra carpa La tercer carpa Rene Chicos Pescando carpa Con lombriz Pasa encima De la Eso Ahí Ahí está Ahí está Rene La carpita Número 3 Es todo Rene ¿Se la tragó Toda? Ah Ahí se la sacamos Con pinza Ahí está amigos La tercera Carpita Del Rene Ahí está Rene Calidad Nos estamos Divirtiendo Sacándola Están pequeñas Pero No importa Lo importante Que uno se divierta Amigos Ahorita Le sacamos El anzuelo Porque se la tragó Toda Para que se iba Viviendo La carpita Está saliendo Rene La tercera Carpa Con lombriz ¿No? Ahí viene El Rene Con la otra Miren amigos La otra Blue Gill Él va a ser Creo el Mr. Blue Gill Número 2 Le está dando Duro A las Blue Gill Señores Ahí se está Divirtiendo Bastante El Rene Con las Mojarritas Ahí van saliendo Varias amigos Es todo Rene Calidad Para la Fritanga Fritanga Con el Salvatrucha Al 100 A la Ensarta La Ensarta La Ensarta Vamos a la Ensarta Mojarrita Ay Aquí estoy sentado Yo amigos Porque Me quiere sentar Un rato Ahorita La metemos A la Ensarta Amigos Ahí está Señores La otra Blue Gill Que salió Ahorita Esta ya está Más grandecita Miren amigos Ahí está Señores Ahí van saliendo Ahí van saliendo Las mojarritas Amigos Aquí la vamos a meter En Sarta Que aquí está En Sarta Por acá Aquí hay Algunas Ya miren Amigos Ahí para que la vean Miren Ahí están Ya algunas Aquí vamos a A meter La otra Ahí van saliendo Señores Bueno Vámonos Rene Bien amigos Acá Dejamos el video El día de hoy Ahí como vieron Amigos Salieron algunas De las mojarritas De las Blue Gill Un poco pequeñonas Pero ustedes saben Que esas casi no mucho crecen De igual manera Amigos Nos divertimos Ahí Sacándolas Las Blue Gill Y algunas carpas Que sacó el amigo Rene Andaba con suerte Hoy Sacó ¿Cuántas carpas? Tres Cuatro Cuatro carpas Sacó el Rene Con lombriz Se prendieron amigos Le tiramos Este A la carpa Con masa Pero No quisieron amigos Y pues aventándole A las mojarritas Ahí con flotador Se prendieron Esas cuatro Con Rene Así que De igual manera Amigos Nos divertimos Sacando algo ahora Eso es lo más importante Y pues gracias Y pues gracias a todos amigos Por estar acá con nosotros Al pendiente De los videos Se les agradece mucho Ahí a los nuevos Que van llegando al canal Suscríbanse amigos Para videos nuevos Para todos los videos Que estamos poniendo Semanalmente Ahí para que no se pierdan Ningún video amigos Y pues gracias a todos amigos Por el apoyo Que están dando Por compartir el video Por dejar su like Siempre Para que el video Se pueda regar más Se pueda expander La otra semana amigos Estaremos yendo A otro lugar En el video anterior Les comenté Que íbamos a venir A las carpas Y posiblemente Íbamos a cocinar Pero amigos La verdad que Hoy nos venimos Así algo Este repentino No lo planeamos bien Eh Ya venimos Un poco tarde Pero De igual manera amigos Eh Será para la próxima Eso está pendiente Un este Un video De pescando carpas Y cocinando Al mismo tiempo Unos chicharrones de carpas Así que ya estén Al pendiente amigos Y pues Ya saben Saludos para todos amigos Y Nos vemos En otro video pronto Ahí está el Rene Miren Sigue activo el Rene Eh Activo Ey Andaba con todo Salieron varias Que no me bañe ahora El chiquilín El mero El vaquero El vaquero El salvador Es todo Rene Gracias Rene Por acompañarme ahora Y pues ya sabe Uy Se prendió Miren La carpita Miren Se prendió Una carpa Miren Ahí se prendió Una carpa Amigos Se zafó Y aquí El chiquilín Sacó Sacó otra Bluegill Amigos Pero ya No vamos a ir Ya Son como A las 5 Ahorita Pero como aquí Estamos en los cerros Ahí pueden ver Entonces Ahí el sol Ya cayó Aquí se prendió Esta carpita Pero Se zafó Amigos Así que Ahorita vamos a juntar Las cosas Y nos vamos a ir Para la casa Ahí nos vemos pronto Amigos Ahorita vamos a ir